Eras un gran varón, altivo y compadrón de una palabra sola Rimaba tu cantar con emoción triunfal del bandoneón de Arola Pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia Y refinaba en tus modales, dejaste los barriales que te vieron nacer Me da pena tanto, viendo que han cambiado Tu rincón de fango, por el albombarao Guardo en mi alma un cacho, de tu hacer feliz Cuando el buen sepacho del glorioso pacho te lloraba así Noches de mal tonal, donde fuiste en mi mano de la dulce paquita A borojos de arrabal prendido en el percal del barrio La Cañita Pero esos tiempos ya pasaron Y allá en París te afancesaron Y hoy arrugándote cabrero Un lagrimón pulero enturbia tu canción Me da pena tanto, viendo que han cambiado Tu rincón de fango, por el albombarao Recuerdo en mi alma un cacho, de tu hacer feliz Cuando el fue ese macho del glorioso pacho te lloraba así Noches de mal tonal, donde fuiste en mi alma un cacho, de tu hacer feliz